Ya la vez pasé volando, ya ni no sé cuánto tiempo andorofiando No de puta que estás, no estabas hablando No siento, no estaba escuchando Si era cosa de mí, vas a cargarme de feria Pero de miseria, la cosa que acabo de poner Salido a mi hacer la diosa ¿A dónde me trajo? Que si pese de abajo, quita pollo, mi pollo, su pollo Que yo soy pollo, su pollo No está aquí junto, no lo haces con planilado De mi COVID, se deja aquí junto Preparate para la cama, su prueba Te estoy estupiendo conblema Tengo gris, porque son las flemas Si es mi grupo, la que se quema Paga la rima de la puñetra No se te ha metido como patineta Pidiendo por patineta No se te ha metido por la que ocurre No se te ha metido por la que ocurre No se te ha metido por la que ocurre No se te ha metido por la rima No se te ha metido por la acción No mi cartera Te tratamos como cualquiera Quisiera que tú pudieras Con toda esta brota entera Con pagos de los plantos Presumiendo, callando Ya se la vas, encarcando Siempre arribando, me estoy arrojando Como dos que sobran el ato No se te ha metido No se te ha metido No se te ha metido para la cagada Paga la portada, tú sabes A mi no me toca No se te ha metido desde que empecé Si no escucho pendejadas Es porque ya me cansé No sé qué hacer Pero ten cuidado con que a que te Mi familia, mis promesas Mi grupo sigue de pie Yo me paro en el frente Puto, yes Están hablando de cosas Que nunca descartaron Perras ¡Para la rima de la pinta! ¡Para la puta puta! ¡Para la puta mierda! Me he acelerado Los incursos de este mierda Que he fumado No habido ninguna monedas traición Que realmente se encuentra de alquilados Estamos involucrados En el malepicio Lo que estamos haciendo Nos llamados piso Me gusta drogarme Me gusta este vicio Nosotros no tienen prevención Hay que mejorando Hacer lo mismo adivinio Hay que por lo que se ejecuta Hay que por nicarán las tiendas Hacer dos paliantes Cerros lobos Hacer las ovejas Mi problema me ha llegado La función de mi es que se está haciendo La función Rigen el mañito Me he encontrado Me he venido con la rima Te ponención Y también es música Me está lenta Me he estado de toda Te mando pa'quiera que se pase de cabrón Nosotros que hemos llegado Hemos llegado México Quiero ser gobernados Representando La metaletra De HC ¡Sea pasos! ¡EVERYBODY CURE A SUREMORARY! ¡E63! ¡ELEVOOW! ¡Fucking bitches, no! ¡I'LL OBSECUIT EVERY MOTHERFUCKING LOST ONE OF YOU! ¡Va, va! ¡Es así! ¡Viva, seis, siete! ¡Va! ¡Es así, perro! ¡Quiero escuchar! ¡No te puedo respetar si te quieres sentir la gran cremada! ¡De debela a – владela, esta rima voy a mantenerla! ¡PasICADOR! ¡Es lo que digo yo! ¡No me quieras enseñar! ¡No me quieras obligar! ¡En esta vida ponte venga! ¡Cuálquiera te puede disparar! ¡Si tú quieres a perritos! ¡Con prioridad, con calidad! ¡Vocando tu habilidad! ¡Lo que esperas, hay tener esto ya! Voy a tomar y tomar, mañana en la fruta moral Me gusta fumar lo ilegal, a todos ya les vale verga Lo digo de forma general, aquí no pasa nada que tal Sigo sonando de forma al estar en la ponida instrumental Me sale tanto general El objetivo de mi vida es vivir sobresalido Hay problemas y con la banda tenga que morir No pasa nada, yo me doy otra fumada Pasada más enamorada, yo le he cortado la sal